Música Buenas caballeros, aquí tomando un café. Buenas caballeros, aquí tomando un café. En la cafetería... Bar Cafetería Canaria. Bar Cafetería Canaria, yo te voy a echar un despreciario aquí cuando el mismo tiempo va a venir. Lo visitamos a menudo y aquí estamos tomando limón despreciario, bueno un cafecito y un tacho queque. Buenas, nos encontramos aquí en Bar Cafetería Canaria, está pegadito a la playa de Alguideín. Y aquí solemos, por Calia solemos tomar un rejeje de río, cuando pasamos de visita, pues siempre venimos aquí a Bar Cafetería Canaria. Tenemos aquí a Julio, Julio César, que nos va a hablar un poquito del horario que tiene aquí esto. Bueno, el horario aquí es desde las seis y media de la mañana hasta más o menos once y media de la noche, dependiendo de la gente que haya. Pues solemos cerrar a las once y media, doce de la noche, dependiendo de los clientes que tengamos a esa hora, pues es la hora de cierre. Tenemos desayunos, comida casera, todo producto natural, todo fresco y buenos precios económicos y bueno, y buen servicio por supuesto. La gente que viene a la playa puede venir a buscar bocadillos. Sí, bocadillos, damos bocadillos, la gente viene mucho a buscar café para llevar, bocadillos, comida para llevar, es decir, tenemos de todo. Sí, 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 sí. La gente puede venir aquí y puede llevarse de todo, comida para llevar, puede comer aquí en la terraza, en el local dentro, se puede llevar cafés, de todo, vamos, tenemos de todo. ¿Abiertos todos los días? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, los siete días de la semana, los trescientos sesenta y cinco días al año. Muy bien, muy bien. Es decir, a excepción de los días de Reyes y Año Nuevo, pero bien, perfecto. Pues nada, gracias Julio, ya tenemos más información. Encantado. Y nada, señores, nos visitan los que vienen a la playa de alguien ahí, que nos visitan. Y ya, vamos, tenemos un detalle de preguntar el número de teléfono de contacto, por si alguien quiere... El número de teléfono de contacto es el 619-64-3018, por si alguna persona quiere hacer una reserva o cualquier cosa, pues que se ponga en contacto con ese número. Vale, ya ponemos el número aquí abajo, lo ponemos para que todo el mundo vea el número, y ya se quede con ellos. Aquí la dan buen servicio, son muy amables esta gente aquí. Muchas gracias, lo intentamos, siempre lo intentamos, buen servicio, buena comida, buenos precios, y bueno, que se anime la gente a venir por aquí. Pues nada, señores, no se olviden de visitar cuando venga alguien ahí, de visitar el bar de Cafetería Canaria, que estamos aquí situados junto a la playa de alguien ahí, o sea, no tiene pérdida. Gracias, muchas gracias a todos.